Joaquín Guerrero ha señalado que durante la mañana del lunes y hasta el próximo miércoles ya se dispone de dos brigadas con camión ligero y barredora para dar servicio a las últimas tareas de montaje, retoques de casetas y recogida de residuos originados por la llegada de los suministros. El miércoles por la tarde se realizarán los repasos necesarios con objeto de que el ferial presente un óptimo nivel de limpieza en el momento de su inauguración. Las tareas se retomarán ya a diario hasta el domingo con un fuerte dispositivo de limpieza de choque que podrá alcanzar los 20 operarios para eliminar toda la suciedad acumulada tras la noche anterior. Tras estas tareas un operario permanecerá en el recinto durante toda la mañana para mantener el nivel de limpieza alcanzado hasta el momento en que empiezan a llegar los visitantes. Ya por la tarde otros dos operarios continuarán repasando todo el recinto ferial hasta la llegada de la noche. Entre los medios materiales se dispondrá de barredoras, baldeadoras y camiones, explica el edil de Medio Ambiente. La conclusión de la feria no lleva aparejada la finalización del dispositivo, toda vez que en función de la duración de las operaciones de desmontaje de casetas e infraestructura se continuará prestando el servicio, destinando el personal necesario hasta la total limpieza del recinto. Guerrero estima fundamental que todos los ciudadanos, haciendo uso de las papeleras y los propios caseteros, colaboren para lograr que la feria se desarrolle en un entorno aún más acogedor si cabe. Por este motivo se ha informado a los caseteros de la necesidad de acometer correctamente la limpieza interior de casetas mediante el cumplimiento de unas sencillas normas. Sobre la recogida de residuos se le dirá clara que a primera hora de la mañana, cuando existe la mayor carga de trabajo, el servicio de limpieza viaria se dedicará a los viales centrales del recinto, mientras que los equipos de recogida estarán trabajando en los viales traseros.